¿Qué es la política de gestión? Hay una transferencia de responsabilidades. En primer lugar, el primer responsable y hacedor en la ejecución de esta política es el supermercado, que es el que se tiene que hacer cargo de ofrecerle y otorgarle al ciudadano las bolsas correspondientes y lógicamente también el ciudadano. En verdad, esta política no contribuye efectivamente a la separación en origen. ¿Qué es la política de gestión? Este proceso es un proceso cultural. Entonces, para complementar ese proceso, tendríamos que apuntar directamente a la separación en origen y hacerla efectiva. Esto plantea realmente dos grandes objetivos para un Estado responsable. En primer lugar, el cuidado del medioambiente, lógicamente, y en otra instancia, que no tiene por qué ser la segunda o estar por debajo, porque se trata nada más ni nada menos que de la salud de los paranareses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!